Este año retomamos los journals y no me puede hacer más ilusión. No quiero ceñirme a un formato en concreto porque quiero que sea un estilo de vídeo con el que me sienta, no sé, con el que sienta que puedo conectar, que me deje fluir. Por eso no quiero decir que van a ser vídeos con voz en off, o en formato blog, o que van a ser un mix de todo, yo que sé qué. Solo quiero hacerlos y guardarlos aquí. Los journals hace un par de años empezaron a ser mi forma de guardar recuerdos en formato audiovisual. Los dejé, no sé muy bien por qué, supongo que por pereza o un poco por todo, pero quiero que vuelvan a estar presentes por aquí. Quiero que se conviertan en una forma bonita de guardar mis días para no olvidarlos nunca, porque a pesar de que hay amigas menos buenos que otros, de todos se puede sacar algo positivo y si no se saca algo positivo seguro que se aprende algo, como de ti, enero. De ti he aprendido muchas cosas. Desde luego que la mayoría de los momentos que me has dado han sido duros, pero tú eres así desde hace cuatro años, como si fueras siempre una cuarentena, pero solo de estudiantes. No te voy a mentir. Mayo y tú no sois mis meses favoritos, pero aunque sea me aseguráis que terminaréis haciéndome más feliz que cuando empezáis. Ha sido un mes de estudiar mucho, de dormir poco y también de agobiarme algo. Me agobio mucho. Pero también ha sido un mes de aprender mucho y de sentirme orgullosa de mí misma. A veces se me olvida sentirme orgullosa o felicitarme, y es que está bien hacerlo. He empezado el 2023 aprendiendo otorrinolaringología, neurología, cardiología y cirugía. Ahora nos parece que hemos olvidado todo lo que hace unos días sabíamos, porque supongo que a todos nos recorre la sensación de expulsar nuestros conocimientos sobre una asignatura con el primer suspiro que se nos escapa al terminar un examen. Pero en realidad no es así, y sabemos mucho más de lo que creemos. Estoy contenta, enero, porque aunque me hayas hecho pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas delante de los apuntes no has conseguido pararme ni quitarme las ganas de estar donde estoy y de seguir luchando por lo que quiero ser. Lo que más me ha gustado de ti es que me has dado ganas de dedicarme tiempo, de mantener una relación sana con el deporte y con mi cuerpo, porque me ensana e incorpore sano. Y no sé si me lo has dado como un regalo, pero me has dado tiempo para leer durante tus 31 días, para escribir en todas tus semanas, para empezar a hacer yoga y para pensar mucho. He visto películas buenísimas, he terminado uno de los libros más bonitos que he leído nunca y lo mejor de todo es que te cierro abriendo febrero, abriendo un mes en el que voy a valorar y aprovechar más que nunca mi tiempo libre. No sé si a los demás también, pero a mí me inspiras mucho enero. Me llenas la cabeza de pajaritos antiguos, dejas que nazcan nuevos para que ocupen el espacio de los anteriores y todos ellos se juntan revoloteando mi cabeza a mil por hora. Es muy guay esa sensación de sentirse inspirada, me hace sentir llena y para mí es como un motor que me da ganas de levantarme de la silla y de salir a correr durante mucho, mucho, mucho tiempo para descargar la adrenalina y serotonina que es la inspiración. O al menos así la siento yo. Me has dado muchas ideas nuevas que querer llevar de mi mente a la realidad y lo voy a hacer porque me has dado muchas ganas de hacer cosas, así que gracias a ti enero por todo, por lo malo y por lo bueno, por el trabajo y los descansos, por la satisfacción que siento ahora mismo, por lo agotada que estoy y porque me recuerda lo duro que he trabajado y también por haber pasado ya, porque te has llevado contigo a la parte más dura de este primer quatri y uno de los quatris más duros de lo que llevamos de carrera y es que ahora mismo no me apetece tenerlo de vuelta así que te lo regalo todo, todo enterito para ti. Gracias también por enseñarme que no hace falta marcarse los objetivos de un nuevo año en tu día número uno, sino que también se puede hacer en tu día número 29 como lo he hecho yo y que está bien, que es igual de válido y que se puede remontizar de la misma forma bonita. Gracias por llenarme durante tus últimos días de paz y felicidad, por transportarme al momento que viví hace cuatro años cuando estaba luchando con todas mis fuerzas por estudiar medicina. Me acuerdo perfectamente de esa feria de orientación universitaria y de cómo los estudiantes de medicina con los que hablé me dijeron que cuando entrara en la carrera recordara que un 5 o un aprobado es digno de sentirse orgulloso y de cómo no me lo terminé de creer, aunque yo asentía con la cabeza y sonreía, claro. Gracias por eso, gracias por dejarme estar tu último fin de semana al otro lado de ese puesto en la feria de orientación universitaria de este año, siendo yo la que les decía a los de segundo de bachiller que un 5 es un orgullo y dándoles ánimo y mucha suerte para la selectividad. Por último y más importante, gracias por regalarme reencuentros, por dejarme pasar tiempo con mis personas favoritas, las que vi hace unos días o pocas semanas, pero siento que no veo desde hace muchísimos meses. Gracias por enseñarme a valorar, pero por favor tarda mucho en volver porque me has hecho entender que lo más bonito de los meses, sean duros o no, es disfrutarlos y vivirlos lento y este año quiero aprender a vivir lento. Hasta el año que viene, enero. Corete. No te do��adme. No te doa. Setíbas b trending queplexarse tratanales. اءe va a existir la mitad de las zonas que hará menos varięcy por cada uno o No te duele, sea mind Mater.